que nada es de un día para otro. Yo tuve que vivir esas inseguridades, como por ejemplo, él llegaba y, déjame verte los ojos, estás rojo, estaba en mí como una ansiedad muy fuerte que me causaba inseguridad definitivamente. Sin embargo, regresando cuando él y yo empezamos, yo había orado mucho por un hombre que me cuidara, mucho por alguien que no me fuera infiel, alguien que realmente amara a mis hijos y que amara a Dios porque yo sabía que yo quería servirle a Dios. Y ese hombre llegó. Ahora, equivocadamente, pensamos a veces que eso que te envía Dios es perfecto, nadie es perfecto, ninguno somos perfectos. Regreso, listas para seguir conversando con nuestra querida Rachel. Rachel, aquí nos reímos, jugamos, la pasamos lindo, pero también hablamos de muchos temas con la idea de poder educar a nuestra audiencia y también nosotras, ¿por qué no? Tú y tu esposo pasaron por una situación bastante fuerte en la que tú fuiste pieza clave para que él pudiera superar una adicción. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Sí, claro. ¿Y cómo salieron adelante? Mira, realmente en un matrimonio, porque no somos el matrimonio perfecto, han habido muchas dificultades, pero esa fue una prueba bastante grande. Mi esposo, cuando yo lo conocí, desde el inicio él fue muy claro, pero yo en mi casa tenía dos hijos y dije, no, eso para mí, la verdad, no es algo. Así que lo dejé en ese entonces. Me acuerdo que nos separamos, estuvimos separados tres meses. Después regresamos y él me hizo la promesa de que, mira, yo no lo voy a hacer más porque es más importante para mí mantener. Y así se quedó. Yo creí la promesa, empezamos a trabajar. Nosotros amamos a Dios, pusimos a Dios en el centro de nuestra relación y empezamos. Sin embargo, dos años después, él me confiesa de que realmente él no lo había dejado. ¡Wow! Y que era algo con lo que él estaba batallando. En ese momento todo en mí, obvio, quería dejar a mi esposo. Decía, esto yo no voy a aceptar, esto no es en mi casa nada que ver, no es negociable. Sin embargo, ya yo tenía una relación bastante avanzada con Dios y había trabajado mucho en mí. Y decidimos creerle a Dios que nos había mostrado que íbamos a hacer un matrimonio duradero y que íbamos a ayudar a otros matrimonios de la misma manera. Y no podemos ayudar a otros si realmente no trabajamos con nuestras propias batallas internas. Y me tocó creerle a Dios, me costó mucho trabajo estar a su lado. Yo no hice el cambio porque nadie cambia por otra persona. La persona tiene que entender que es necesario y él no veía eso mal. Le decía, eso es para dormir, es medicina. Yo le decía, ¿qué medicina le quedó? Se ha normalizado mucho. Literal, y repito, yo no lo quería en mi hogar. Era lo que yo tenía claro y lo que hablábamos de los valores. Yo sabía que eso no era lo que yo quería para mis hijos ni para nosotros, pero él estaba sediento de cambiar por manejar nuestra relación y poder salir airoso. Entonces, se entregó a Dios, poco a poco, no fue de un día para otro, pero a mí me tocó esperar, a él le tocó trabajar con Dios porque son relaciones personales. Yo no podía inmiscuirme en eso. Y tuvimos la victoria dos años después, dos años después, donde él realmente está fuera de toda adicción. Y hoy en día habla con jóvenes y los ayudas a jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yache, no sé si te hace difícil a veces bregar o trabajar con inseguridades que te dan o con miedos que te dan, pues porque yo creo que tú eres una mujer súper inteligente, súper preparada. Gracias. Y tú sabes lo que quieres y tú sabes lo que tú no aceptas. O sea, yo sé que Dios es el centro de todo, pero ¿cómo como mujer uno puede trabajar con esas inseguridades que le pueden pasar y escuchar ese ser superior o eso que es mucho más fuerte que a lo mejor uno mismo? Ahí ya va. Y yo voy a agregar algo a esa pregunta también porque yo lo veo como una traición también. Él estaba haciendo algo que ya él sabía que a ti no te gustaba por mucho tiempo. Pero fue sincero y se lo volvió y se lo dijo y se lo planteó. Sí, pero ¿quién no lidia con deseos que uno tiene, que están dentro de uno y aunque tú sabes que está mal, lo sigues haciendo? Pueden ser más graves, pueden ser menos, pero es la realidad del ser humano, ¿no? Pero hay una situación, mira, casi siempre eso sucede cuando la gente está muy ansiosa. Al entrar en ese contacto con Dios, a tener una pareja estable, al sentirse que tú lo amas, eso fue lo que hizo el milagro también, que ya él no necesitaba eso para dormir. Pero como mujer, vuelvo y le digo, se puede trabajar con eso. Hay muchas mujeres que nos están mirando y que a lo mejor no saben cómo pueden trabajar con una inseguridad, cómo pueden confiar en esa otra persona y cómo puede Dios a lo mejor intervenir en la vida de uno para bien. Claro, mira, varias cosas y voy a tratar de ser breve porque yo sé que es como una hora lo cuenta en tan breve, pero realmente es un proceso porque nada es de un día para otro. Yo tuve que vivir esas inseguridades, como por ejemplo, él llegaba y, déjame verte los ojos, estás rojo. Estaba en mí como una ansiedad muy fuerte que me causaba inseguridad definitivamente. Sin embargo, regresando cuando él y yo empezamos, yo había orado mucho por un hombre que me cuidara, mucho por alguien que no me fuera infiel, alguien que realmente amara a mis hijos y que amara a Dios porque yo sabía que yo quería servirle a Dios. Y ese hombre llegó. Ahora, equivocadamente, pensamos a veces que eso que te envía Dios es perfecto. Nadie es perfecto, ninguno somos perfectos. Él tenía sus cosas, yo tenía las mías. Entonces ahí es donde empieza el proceso de amoldar con humildad nuestras expectativas a saber esperar el tiempo de Dios. Yo sabía que ese hombre me lo había enviado Dios porque Dios me lo mostró muchas veces, pero no era el perfecto todavía y yo tenía que esperar. A mí me tocaba dedicarme a que Dios trabajara en mí, en mis inseguridades, en mis celos, en mi realmente amargura que yo tenía, en mi abandono, en el ego, en todo lo que yo tenía enredado. Entonces, ¿por qué yo iba a poner los ojos en él si realmente tenía que poner los ojos en mí para poder tener el resultado, para poder ser el complemento para él? Es que tú no puedes exigirle a nadie lo que tú no tienes. Y es verdad lo que ella dice, nadie es perfecto. Algo que me llama mucho la atención, quizá hay mujeres que están pasando por una situación similar. ¿Cómo darte cuenta cuando ya no es sano estar con esa persona? Porque tampoco venimos a salvar ni a rescatar a nadie, que muchas hemos estado en esa situación de ay, yo lo voy a ayudar y terminamos hundiéndonos. ¿Cómo darte cuenta? Es difícil a lo mejor para las personas entender y no creo que es difícil, la verdad, pero yo voy a explicar mi experiencia, repito, es mi experiencia. Yo siento que eso solamente llega a través de tu relación con Dios personal. Yo no hablo de religión, no es lo que yo practico. Yo hablo de una relación. ¿Cómo tú tienes una relación con tu esposo? Lo más lo conoces, más lo buscas, más pasa tiempo con él. Mientras más tiempo yo paso con Dios, yo podía tener mis confirmaciones de que ahí yo debía quedarme. Además, él nunca me dañó a mí. Siempre hubo una intención de su parte de cambiar y de estamos los dos rendidos. No a mí, él se rindió a Dios, porque yo no soy quién. A mí no hay que idolatrarme. Tú tienes que mirar al que te puede cambiar. Yo no puedo cambiarte, pero yo te acompaño en el camino. Entonces, debemos de tener esa relación con el que todo lo sabe. Para mí, el que todo lo sabe de mí, sabe mi plan, es Dios. Yo lo busco a él. Yo no voy a mi esposo, yo no voy a una amiga a decirle, oye, ¿qué tú crees que yo haga aquí? No, yo voy al que sabe que este es el hombre que me puso. Cuando tú me digas que ese no es, entonces yo te voy a escuchar. Y él siempre me decía, es él, déjamelo a mí, cree en mí. Y yo me mantuve creyéndolo y hoy tengo... Tú sabes que me encanta que Dios ha sido la fortaleza y la unión entre ustedes dos, pero también agradezco que a través de esa unión, también entre ustedes dos, tienen otros negocios que también tú utilizas para empoderar a las mujeres. Así que cuéntame de eso. Me encanta. Fíjate que en un momento unimos todos, tenemos Airbnb, ayudamos a las personas a que aprendan el mismo negocio que nos ha traído a nosotros esa prosperidad y abundancia. Pero para mí, mi propósito de vida es ayudar a la mujer, empoderarla. Ahora el jueves tengo una masterclass donde estoy uniendo. La fe para mí está en todo. Finanzas y fe con una gran asesor financiera que va a estar conmigo. Y eso es lo que lo vamos a guiar. Es en línea. Puedes entrar a de menos a más punto neta. Ahí está toda la información. Esa es mi página de clases. Lo que hago hoy en día es empoderarla a través de cursos digitales. Este es uno de ellos. Masterclasses, trainings, talleres, programas diferentes. Y esos talleres son como para saber cómo manejar las finanzas, cómo poder comprar un hogar, cómo poder manejar a lo mejor el dinero para que te rinda más. Este específicamente es para salir de deudas, es para aprender a manejar tu dinero y para ideas de negocios para producir más y que tengas falta de estrés con respecto a eso que causa tanta división y problema en los hogares latinos. Ese es el objetivo de este específico. Dos horas. Y más ahora que no hay dinero. Doctora, tú querías preguntarle algo a Rachel que me parecía interesante que le preguntaras. Si pueden, oigan como ella narra, toda su vida, era larga, yo no la oí entera. Sí, es el testimonio. Y ella enseña algo que yo le digo a ustedes siempre, que cuando ella sintió que su papá la abandonó, que no la abandonó. No, cuéntalo. Yo realmente tenía seis años y como en muchos de nuestros países, papi vino acá, aquí estaba su mamá y se fue, yo tenía seis añitos. Años después he tenido dos matrimonios, me casé con un hombre diez años mayor, después uno de mi edad, pero cuando caí en depresión, etcétera, es mi historia, ahí está mi testimonio, se llama Amor entre tres, pues entendí, la psicóloga me dijo que en mi subconsciente yo había eso interpretado como un abandono y entonces en cada pareja yo estaba reconquistando a mi papá y buscando a mi papá. Muy interesante, mi querida Rachel. Yo te quiero felicitar por habernos acompañado el día de hoy, abrazar y por ese testimonio tan grande que estás dando. Gracias por ver el video.